Carretera otra vez El sitio está bien, muy bien En la parte de atrás del motel Hay unos bongalos En la parte de atrás del motel Hay unos bongalos Para la gente que se casó de correr Sin sencidad Sígueme, sígueme Sígueme, sígueme Sígueme, sígueme No me dejes caer Y otra vez Y otra vez Sígueme, sígueme Sígueme, sígueme Sígueme, sígueme Sígueme, sígueme No me dejes caer Y otra vez No me dejes caer No me dejes caer No me dejes caer No me dejes caer